Bueno, ¿qué tal como esta? Es la monja de San Andrés parte 69 Vamos a continuar, me ha llamado Truth Justamente ahora, al terminar de grabar Me ha llamado Truth Mmm, estoy flaco, de cojones Y nada, me ha dicho que venga aquí Y nada, vamos a hacer la misión que tenemos Pensaba que íbamos a ir a la aventura ya, pero no, todavía no Tengo la misión esa de De Wuzi, pero de momento vamos a hacer aquí Vamos a hacerlo ¿Qué tal? ¿Ah, sí? ¿Qué tal? No lo sé todavía Oh, no lo sé todavía Yo estaba empezando a pensar que era un luna ¿Qué significa que no lo sé todavía? Te estarás robando la respuesta Mira, fly el jetpack Llega en el tren Y roba lo que más queremos que nos damos ¡Shh! Escucha Ok Vale, vamos a pirarnos con la mochila Hay que ir a Al tren A robar la mercancía Lo que sea No sabemos que Que hay que robar Así que vamos a hacerlo Con la mochila esta Pues va a ser como Hostia, tengo un mundo de balas, tío Dos mil balas Más de dos mil balas, tío ¿Dónde vas? Uy, como esto me voy a reventar Así que nada Vamos a ver si Puedo hacer salvo What the fuck Vale Pero no estoy muy lejos Porque si no Mira, subas Muchas balas, eh Muchas balas No se mola Vale, vamos a seguir La vía del tren Que seguro es mi destino Pues estamos en aventuras, eh Por fin, tío Ha costado un montón Ha costado más de Unos 69 episodios Para ser Disparar las cajas Ok Vamos a hacerlo Ay, son militares Ok Vamos ¿Cómo vas a morirte? Hombre Joder, me han reventado, eh Vale A las cajas A las cajas Aterrizar, 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 aterrizar Vale Hay un tanque ahí, tío Estoy un poco jodido de la cabeza ¿Sabéis, no? Dios Estoy jodido, jodido, eh Estoy muy jodido Muere Vale, vale, vale Hay más Me cago en la hostia Estoy muerto Vale, vámonos Bueno, hay que bajar, vale No, no, no No me jodas Mierda Bueno, pues nada Otra vez a ello Ay, Dios mío Qué paciencia Bueno, vamos allá A siete más fuertes ahora, macho Porque vaya misión, tío Es que hay mucha gente O sea, hay muchos guardias Demasiados guardias Claro, me van a quitar la vida Poco a poco Y entre que No es muy eficaz Esto de volar Mientras dispara Pues, ya ves tú Tampoco pasa mucho más Vale, más o menos Si ya me han reventado ¿Qué coño pasa, mía? Se me han reventado ya Toda la vida Ay, Dios mío Si ya me han reventado, tío Ya me han reventado Así Ya, se ha muerto Bueno, poco a poco Creo que me ha reventado Me ha reventado El choque, eh Yo no sé Cómo coño me dan, tío Ahí está Se ha muerto Creo que sí Vale Vámonos No, no, no No, no, no Vámonos Espera, espera Deja que pase Porque pasará por la vía del tren No quiero, eh No, no, no No quiero nada Hasta luego, primo Madre, amor, hermoso El choque con el tren Me ha reventado, tío Ay, Dios Ay, Dios Qué justo Vale Es tu cosa Lo que sea esto Woo You got it, man I got something Let me see Everything is different now What is it? Everything They will call this Year zero I'll be in touch Wait What is Yeah, see you around Está la poli ahí, eh Oh, hemos acabado esto Bien, 20.000 Ya hemos acabado la misión de aquí Vamos a guardar, por favor Así que nada más Ahí está la policía Todo aquí un jeepa muy rico Y aquí pasta Que se va generando poco a poco Así que nada más Ya hemos acabado con la tierra robada Hemos acabado con el cementerio de aviones Y nada más Ahora iremos a las aventuras Por fin Y poco a poco vamos acabando el juego Así que nada más Si os ha gustado Hasta pronto Adiós Y nada más Y nada más Y nada más